¿Han entendido la seguridad de la terminal? Bueno, primero sí había agua en los baños, está documentado por youtubers, tiktokers y aquí me dicen, estoy viendo que me están diciendo que sí había agua en los baños. Y bueno, el ingreso de las tlayudas a la terminal, la señora estaba vendiendo afuera. La siguiente, por favor. La gente fue a conocer y celebrar el inicio de operaciones de la IFA. La IFA, con mala fe, usaron una foto de 2019 para decir que fueron acarreados. En las noticias falsas que circularon en torno a la IFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura de la IFA. Se posicionaron las palabras en redes sociales, Boeing y acarreados, pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados en la inauguración de la IFA? Imagínate festejar un aeródromo donde venden tlayudas entre los pasillos. Hay puestos informales, acarreados con torta y Boeing, instalaciones sin acabar, sin agua en los baños. Ya dijimos que eso no es cierto. Menos de media hora terminada y obra terminada y salir a decir que se cumplió. La 4T en imágenes. Bueno, vamos a pasar en este momento la siguiente. Ahí claramente se ve la nota de, sin embargo, que es del 1 de diciembre de 2019. Queremos agradecer a la iniciativa Infodemia por compartir su información para la realización de esta sección. Pero para terminar queremos mostrarles cómo se arma un montaje. Vamos a mostrarles.